...sueño, quinta en tres, maleducada, sexta en dos, reesposada. La ganadora de esta competencia, Chetera, fue criada por el Aras Altos de Ensalado, Stud Anacá, cuidador Diego Pereira, jockey Carlos Pereira. Carrera ganada por varios cuerpos, seis, de la segunda a la tercera, dos cuerpos. Tiempo empleado, un minuto siete segundos, con ochenta y cuatro centésimas. Largaron la decimotercera, prueba del programa, sobre mil cien metros de recorrido. Ocupadas las competidoras, la número doce, salió a hacer la delanteras, tirando dos cuerpos de ventaja sobre el seis, a medio cuerpo de esta, lo hace diez y once, por lo más tirado de la cancha, tres cuerpos vienen avanzando, el ocho, cuatro, medio, lo hace la número dos, a medio cuerpo de esta, el nueve. Por fuera, está en la nacional de marcatoria, de los ochocientos metros, el doce marca el camino, cinco cuerpos de ventaja sobre el once, a medio cuerpo de esta, lo hace el diez, a cuatro, medio, viene avanzando, la competidor número seis, a cuatro, medio, de esta, lo hace el ocho, por lo más tirado de la pista, la demarcación ahora de los seiscientos metros, siempre el doce marcando el camino, con cuerpos escasos de ventaja sobre el once, que se va acercando a la puntera por fuera, muy cerca quedó la competidor número seis, más atrás viene avanzando el ocho, el diez, a dos cuerpos, lo hace el tres, más atrás el dos, el cinco y cuatro, muy cerca lo hace la número uno, a cuerpo y medio, el nueve, cierra la marcha, ingresaron a la recta principal, trescientos cincuenta metros finales, hay lucha en la vanguardia, once y doce, disputan la primera ubicación, se agrega la lucha, el seis, por lo más tirado de la pista, a cuatro, cuerpo viene avanzando, la número tres, muy cerca lo hace en el doce, el diez, el ocho y el cuatro, doscientos metros finales, el once, ahora estirando, tres cuerpos de ventaja sobre el seis, a dos cuerpos, queda el doce, a cuatro, cuerpo viene avanzando, la número tres, muy cerca lo hace en el dos, el cuatro, el diez, cincuenta metros finales, once con la ventaja sobre el seis, el doce, con la expresión del disco, once, con amplia ventaja, sobre el seis, el doce, y cruzaron el disco. El doce, el doce, el doce, y cruzaron el disco. La primera carrera, a ganador por la número once, dos con cinco, a segundo uno con cuarenta, a tercero uno con quince, número seis, a segundo uno con sesenta y cinco, a tercero uno con cuarenta, número doce, a tercero dos con quince. Apuesta exacta, once seis, once con sesenta. Imperfecta, seis once, once seis, siete pesos con veinte. Trifecta, once seis, doce, cuarenta pesos con veinte. Doble cuatro once, seis pesos con veinte. Triplo, doce, cuatro, once, ochenta y cinco pesos con diez. Recuperación segura.